De acuerdo a los pasos que se van siguiendo, le hay que firmar para manifestar el apoyo ciudadano. Ese es un procedimiento que repito que si ustedes se meten a raulgonzales.mx, ahí van a encontrar todos los pasos que son requeridos para poder subir su firma en apoyo ciudadano al aspirante de la universidad. Bueno, pues este es un llamado entonces a todos aquellos que de alguna forma involucrados. Ahora vamos a hablar de lo nuestro, el deporte, a todos aquellos que se han visto en alguna forma inmersos en la práctica. Y por qué no decirlo, apoyo también a esa actividad. En alguna forma he estado por ahí en la sombra discreta y a veces mucho la presencia personal en el Cerro de Buenos Aires porque he leído a todas las partes, me consta, para que lo saluden, para que lo abracen, para que lo feliciten y para que le den todo su apoyo y busquen bajo ese procedimiento. Y en tres pasos la forma de acercarse para que se le dé todo el apoyo y pueda representarnos como senador de la República Mexicana porque ahora sí que como decía Raúl Velasco, llegando a senador de la República, aún hay más. No, yo creo que es una responsabilidad muy grande, pero también un compromiso. Voy a decir, ¿por qué aspiro? Hay que decirlo concretamente. Porque hay que estar donde se toman las decisiones para que realmente nuestro estado tenga un mejor trato, más justo en la relación federación-estado en la transparencia de recursos. La relación actual es muy inequitativa. Y no se diga en el deporte. Entonces, hay que estar donde se reparte. Hay que empujar fuerte para poder que Nuevo León tenga una buena representación y a la vez un buen gestor que canalice mejores apoyos y defienda los intereses de los estadios. Y así encontraríamos un mayor proyecto de beneficio y modernización de los estadios. Entonces, podríamos apoyar muchísimo más a nuestro estado desde esa posición. Me queda bien claro y lo estoy segurísimo que así es. Bueno, pues ahí lo tienen el senador Raúl González, conocido popularmente por el cariño del matemático porque él es un hombre dedicado también al estudio. Se preparó el senador González ahora de nuevo en la política, ejerciendo su derecho, primero como mexicano, de aportar su esfuerzo dentro de su área que es el panorama del estado de Nuevo León. Y ahora no nada más con su derecho, sino con el deseo de aportar más todavía. Y una de las formas de hacerlo como ya lo fue es precisamente a través de un escaño en la senaduría donde levantando el dedo y hablando él pueda pedir más para Nuevo León y obviamente será en nuestro rubro más para el deporte. ¿Algo más para la gente? ¿No? Agradecerle siempre su simpatía, he recibido muchas muestras de apoyo, de simpatía y yo nada más les digo, échenme la mano por su firma para poder registrarlos. Se los voy a agradecer, pero además juntos, juntos podemos hacer mucho más por Nuevo León. Nuevo León es un cariño, Nuevo León es un sentimiento, es un sentimiento profundo pero a la vez también es un gran compromiso. Hagamos más por los demás y por nuestra tierra. Nuevo León es nuestra pasión. Así es. Gracias, licenciado. Amigos, gracias por hacernos el gran favor de estar con nosotros. Yo soy Pepe Monterrey González y estas, aunque usted lo dude, también son cosas del béisbol. Hasta la próxima. Hasta la próxima.